Los señores candidatos se comprometan con su hijo. Andrés de Anda, cuando le ganó a Adriana Terraza, nos prometió cosas y nunca volvió el diputado. Oh, señor, señor, permítame, yo soy gestor social en los regalos de Bravo. Y se puede preguntar usted al senador Ramón Galindo, que tiene contacto conmigo. Ahora, cuando María Antonieta ganó, hay algunos compromisos que no se han llevado a cabo en los regalos de Bravo. Entonces, escucha la molestia que hay de esta gente. No sé por qué le gusta, ¿sabes? No sé por qué le gusta. Bueno, sí. Entonces, ya no queremos seguir con promesas imprudidas. Yo le puedo preguntarle al senador Ramón Galindo y traigo que su tal. ¿Qué tal? ¿Quién soy? Soy José Antonio Segueda. Soy el lagunero. Me han ido a buscar, me prometieron ciertas cosas para la gente. Y María Antonieta, pues es hora que aquí no la vemos.